Bien, dejamos el Dakar y nos metemos a hablar de una disciplina novedosa que el fin de semana tuvo presencia en las playas limeñas. Estamos hablando del fútbol. Juan Pablo Olivares estuvo en este evento y nos trae el siguiente reportaje. La playa Agua Dulce fue el escenario del torneo Internacional Fútbol de Perú-Brasil. Con la presencia de bellas anfitrionas, el evento se inició con las clases que se dictaron a los asistentes a esta populosa playa, quienes disfrutaron al máximo esta experiencia. Dicho evento contó la presencia de dos estrellas brasileñas en esta disciplina, Luis Octavio Alves de Sousa y Rafael Costa da Silva, quienes llegaron con el adjetivo junto a los representantes peruanos de fomentar esta nueva disciplina deportiva desconocida en nuestro país. O sea, desconocido para nosotros, porque nosotros no, teniendo playas, teniendo espacio como para realizarlo, no lo hacemos. La técnica es totalmente diferente al juego del fútbol normal, pero a Dios gracias, gracias a esta gente que nos ha invitado a realizar este deporte nuevo para el Perú. Esperemos que tenga acogida y pueda la gente engancharse. La atracción de esta jornada fue el partido que protagonizaron los peruanos y brasileños. A pesar de gran esfuerzo de los locales, la victoria fue para los visitantes. El físico y la técnica son básicos para la práctica de este deporte y se espera que la gente pueda practicar en todo el país. Más que físico, es técnica. La verdad, en realidad, porque físicamente por ahí quieres llegar a los balones, pero si no tienes la técnica como para levantar el balón en la arena, es bastante difícil. Entonces, igual lo ideal sería que la gente lo practique, incentivar en diferentes playas a este deporte. Ojalá que las cosas se den. Cabe recordar que este torneo llegará a diferentes playas a nivel nacional.